Yo no quiero saber De aquel son, yo no quiero saber Yo no quiero saber De aquel son, era muy rico y muy sabroso La gente lo llenó y le gustó Yo no quiero saber, yo no quiero saber De aquel son, yo no quiero saber Yo no quiero saber De aquel son ¡Hey! Rico y sabroso Oye, qué rico, Pati ¡Hey! Rico y sabroso Qué suave mira, mamá ¡Hey! Rico y sabroso Qué rico, suave que va Voy a ver para que pueda gozar ¡Hey! Rico y sabroso Qué mira, ponme a rumbear ¡Hey! Rico y sabroso 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues sabroso! Pero que ponme a gozar ¡Eh! ¡Pues sabroso! Oye que mira mamá ¡Eh! ¡Pues sabroso! Que suave y dulce pa' ti ¡Eh! ¡Pues sabroso! Mira oye ponme a rumbear ¡Eh! ¡Pues sabroso! Es para que pueda gozar ¡Eh! ¡Pues sabroso! ¡Rico!